Meghan Markle y sus desesperadas ganas de salir de fiesta sin Harry. Supuestamente, Meghan Markle está dejando al príncipe Harry en su casa, mientras ella sale de fiesta en Los Ángeles e incluso envía mensajes de texto desesperados a sus amigos para que la inviten a divertirse, asegura la prensa estadounidense. La periodista de sociales, Petronella Boyack, afirma que Markle es vista regularmente en Los Ángeles sin el duque de Sussex. Amigos míos que viven cerca de Harry y Meghan siempre se topan con ella en las fiestas estos días, escribió en su cuenta de Twitter. Boyack agregó en el tuit, curiosamente, tiende a dejar a Harry en casa. Petronella reveló en un segundo post que, Meghan se ha relacionado con alguien de una familia estadounidense muy famosa, cuya riqueza supera la de los Windsor. A ella se sumó el locutor Tim Dillon, quien explicó que Markle todo lo que quiere hacer es salir con celebridades. Estuve en una fiesta la otra noche hablando con alguien sobre los duques, y en la fiesta me mostraron los mensajes de texto de Markle, rogándole a la gente que la inviten a salir. Mientras Meghan continúa disfrutando del brillo y el glamour de Los Ángeles, sus aventuras en solitario plantean preguntas sobre la dinámica dentro de su matrimonio con el hijo de Lady D. De acuerdo a su círculo cercano, Meghan y Harry están reevaluando el enfoque de sus proyectos de entretenimiento. Luego de la reacción muy negativa del público, la pareja decidió detener sus programas y memorias de Netflix que atacan a la realeza, ya que las fuentes indican que han agotado su reserva de material. Y tú qué opinas, deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.